Hola, buenas. Este es un ejemplo sencillo de desodorante natural en formato crema. Vamos a necesitar tres ingredientes clave y dos opcionales. En mi caso he escogido harina de maíz ecológica y no transgénica, pero también podemos utilizar harina de arroz o arcilla blanca. Añadimos una cucharada sopera y la misma cantidad de bicarbonato de sodio. Estos dos ingredientes siempre a partes iguales. De dejarlo así sería un desodorante en polvo, pero como a mí me gusta que hidrate y dure todo el día, le añadiremos también aceite de coco y un poco de manteca de calité, que le dará la consistencia de crema. La cantidad de aceite de coco o manteca que le vayamos a añadir suele ser una tercera parte del producto. A continuación, mezclamos la cebolla de maíz y la cebolla de maíz y la cebolla de maíz. Añadimos bien todos los ingredientes hasta que quede una textura más o menos homogénea. Y si queremos añadirle algún aroma con los aceites esenciales o vitamina E para una mayor durabilidad, lo añadiremos ahora. En mi caso he escogido aceite esencial de lima, que junto con el aroma a coco la combinación queda muy bien. Para la cantidad que he escogido añadiremos unas 10 gotitas. De buscar un olor más intenso añadiremos alguna que otra más, pero sin pasarnos porque puede irritar la piel. Y unas 3 o 4 gotas de vitamina E, que hará que nuestro producto dure más tiempo. Esta mezcla también se puede hacer en caliente, poniendo el aceite de coco al baño María. Pero a mí me gusta realizarla en frío. Terminamos de mezclar. Y escogemos el tarrito en el que vamos a poner nuestro producto. Podemos reutilizar uno, habiéndolo lavado previamente muy bien. O como yo recomiendo, utilizar unos tarritos de vidrio, que harán que el producto se conserve mejor durante más tiempo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo.